Lo que tenemos que hacer es muchos reservorios, porque nadie nos libra de tener sequía en años futuros. Desde el campo, con Fernando Sillonis. Fernando, buenos días. Manuel, que te guste, muy buenos días. Bienvenido. Me encanta, me encanta el ánimo que ustedes empiezan el día y transmiten a todo el Perú. Y bueno, yo también me contagio. Sin embargo, quiero hablar una extensión de lo que adelantamos ayer, el desafío del agua, entre los tantos desafíos que tiene la agricultura del Perú y del mundo. Miren, estoy leyendo noticias que salieron el mes pasado en periódicos como BBC, como Deutsche Welle de Alemania, noticias de China, noticias de México. Y estos son los titulares. Uno, China enfrenta su sequía más larga y severa jamás registrada. Tomemos nota, China, el Asia. Segundo titular, sequía extrema en Europa, campos de cultivo muertos y comunidades enteras sin agua, Deutsche Welle, el mes pasado. Tercera noticia, California sufre su mayor sequía en más de mil años. Eso lo dice BBC. Cuarta noticia, México árido, la peor sequía en 11 años. ¿Qué quiero decir? El hemisferio norte, donde está la mayor población mundial, donde está el mayor mercado alimentario, está seco, se está muriendo de sed. En consecuencia, la producción de cereales, de granos, de leche, de todo, va a caer producto de la sequía. En consecuencia, los precios van a subir, los chinos no se van a morir de hambre, los europeos tampoco van a comprar. Van a comprar a Argentina, van a comprar a Brasil, donde no hay sequía. En Perú no hay sequía. Somos un país maravilloso, bendito por Dios, y no tenemos sequía. Entonces, las frutas que producimos nosotros también van a subir de precio. Esto, que parece bueno para los productores, es pésimo para los consumidores. Los consumidores que están en las ciudades y que no tienen empleo, la van a ver negra. Porque realmente el mundo va a hacer que los precios de los alimentos suban. Y a cortísimo plazo, en realidad ya subieron, ya subieron. Y todos le echan la culpa a la guerra entre Rusia y Ucrania. Es verdad que la guerra ha producido alimentos caros porque Rusia y Ucrania producen cereales. Pero lo que se viene es aún peor. Entonces, lo que tenemos que hacer es muchos reservorios. Porque nadie nos libra de tener sequía en años futuros. Así es el mundo. Y no estamos haciendo reservorios. Entonces, esa es la prioridad, en mi opinión, de la segunda reforma agraria. Y, en segundo lugar, y más urgente aún, es generar inversión, Manuel y Catiusca, para generar empleo. La situación de los peruanos desempleados es dramática. ¿Por qué? Porque los alimentos están subiendo y sus ingresos están bajando. Entonces, sí, es una noticia un poco pesimista, en contraste con el ánimo que ustedes transmiten. Pero sigamos con el ánimo en alto. Pero no nos dejemos vencer por la inacción. Hagamos reservorios, porque se viene en tiempos muy difíciles, y promovamos la inversión para generar empleo, para que todos los peruanos tengamos empleo, con que comprar alimentos caros. Pero que suben los alimentos, nadie nos salva de esa situación. Gracias, Fernando. Un fuerte abrazo. Excelente martes para ti, Fernando. Bueno, ahí está la advertencia. Es una advertencia clarísima. Claro, la pregunta que nos hacemos, se hace Catiusca, me hago yo, es, ¿por qué esto no está en agenda política? ¿Por qué esto no está en agenda mediática? ¿Por qué no estamos hablando de esto? ¿Por qué no es portada? ¿Por qué no es portada? ¿Por qué no es nota abridora en los noticieros? ¿Por qué no es tema de agenda política en el Congreso o agenda política en el Ejecutivo? Bueno, nos viene ahora un contexto fuerte. Fue primero COVID, luego la guerra y ahora la sequía. Acaban de escuchar el relato de Fernando Sillones y eso, por supuesto, nos ubica en un contexto. El Perú no es una isla que está en un planeta solo. Está en el mundo y el mundo tiene crisis. Y se avecina una crisis fuerte por sequía, que va a favorecer a un sector, por supuesto, de agroexportadores y probablemente agricultores, pero va a desfavorecer a la enorme cantidad de gente que estamos en condición de consumidores y que vamos a tener precios altos. ¿Qué hacemos frente al tema? Esa es la pregunta que se plantea Fernando Sillones. Inversión pronto y urgente para paliar esa situación.